Buenas tardes a todos. Iniciamos entonces el tercer piloto de esta serie que estamos desarrollando, buscando darle forma a la mejor manera de comunicarnos, de tratar este tipo de temas que nos interesan y que interesan a muchos otros que nos siguen. El día de hoy, en esta oportunidad, partimos de un título algo provocador, para variar, ¿no? Los mitos de la igualdad. El término igualdad se ha sobredimensionado, se ha sobreutilizado, de tal modo que sus alcances y lógicas se han diluido en discursos extremadamente subjetivos, emocionales y militanos. Preocupantes. Por eso incluso podríamos hablar hasta proponer un tratado sobre el tema que se titule mitología del igualdad. Tratando de ser directos, que la temática se desarrolle con cierto orden, de las múltiples aristas que se desprenden de esta sobreutilización del término igualdad, propondremos en los próximos minutos hasta tres casos, trataremos, comentaremos sobre tres casos, entre muchos que podemos encontrar dentro de esta mitología del igualdad. Un primer caso, igualdad de oportunidades. Se habla mucho de eso. Un segundo también se habla sobre la igualdad salarial o la desigualdad. Y finalmente, la igualdad de género. Vamos a ver. Establecamos antes un punto, si se quiere filosófico. En un contexto de libertad, lo que procede es la igualdad frente a la ley, ante la ley. Cualquier otra aproximación a esta problemática de la igualdad que prescinda de este principio fundamental, este principio civilizatorio básico de la igualdad frente a la ley, o peor aún, no solo que prescinda, sino que lo descarte y que se oponga a él en nombre de otros valores que probablemente sean más atendibles o más importantes para quien decide tomar este camino, en realidad lo que se está haciendo es precarizar la sociedad, llevarla a un punto tal en que podría, podría tomar camino a la disolución o a la perversión de sus valores fundamentales. Eso es importante de tener en cuenta. Ahora bien, la igualdad de oportunidades, para tratar el primer punto que nos propusimos. La mayor parte del tiempo los militantes del igualitarismo, vamos a llamar así a una especie de corriente de pensamiento, una visión sobre estos temas, estos militantes los militantes pretenden igualdad de resultados. Cuando surge una diferencia en los resultados que obtienen diferentes personas, entonces automáticamente lo atribuyen a que no hubo igualdad de oportunidades. Miren que por naturaleza los seres humanos somos diferentes, por lo tanto pretender una igualdad de resultados es bastante cuestionable. Ni siquiera podemos garantizar los mismos resultados en gemelos idénticos que hubieran sido criados de la misma manera y con las mismas oportunidades. Menos aún pues con personas que provienen de diferentes contextos familiares, que pueden tener situaciones socioeconómicas, financieras muy diferentes, que pueden tener influencias en su vida, que van entre muy diversos tipos, maneras y formas de ver el mundo. Entonces, la desigualdad más bien, o la diferencia de resultados es lo natural. Lo extraño sería que podamos lograr igualdad de resultados realmente. Ahora, el tema es que los militantes del igualitarismo, a partir de esta diferencia de resultados, o desigualdad de resultados, como ellos le llaman, lo atribuyen directamente sin mayor análisis a la desigualdad de oportunidades. Y esto realmente no resiste el menor análisis lógico, pero es que ellos no toman la vía lógica, no toman la vía objetiva, no toman la vía del análisis, sino que prefieren la vía emocional, la vía de aquellas cosas que nos sobresaltan o nos motivan más allá de lo material. Y a partir de eso, estos igualitaristas claman por la intervención estatal para redistribuir esos resultados y también para tratar de igualar las oportunidades, porque presumen que igualando oportunidades vamos a tener igualdad de resultados. Lo penoso de todo esto es que muchas veces lo que se logra, es que efectivamente se acerquen los resultados, pero hacia abajo. Es decir, no hay un progreso importante en la sociedad, sino que se logra una igualdad hacia abajo. Y es lo que hemos vivido muchas veces en nuestra historia como país, como sociedad, y es lo que estaríamos enfrentando en estos momentos. Ahora, todo suena bien cuando se habla de igualdad, si no fuera por las premisas que existen, que se ubican detrás de este discurso de intervención. Esas premisas son falaces, poco coherentes, incluso contradictorias. Podemos citar, por ejemplo, para ver cómo es que esto de la igualdad de oportunidades no necesariamente desemboca en igualdad de resultados. Unos versos muy conocidos de Nicomé de Santa Cruz, Acocachos Aprendí. Que empieza con Acocachos Aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Y termina diciendo, después de escribir pues en toda la, en toda esta, en toda esta escrita, en esta décima, Acocachos Aprendí, Nicomé de Santa Cruz, que de capitalista, de neoliberal, no tiene nada. Yo era socialista, declarado, etcétera. Pero tenía una visión clara del mundo y de los fenómenos que acompañan el accionar humano. Y entonces se termina diciendo, otros niños de allí, del colegio fiscal en el barrio en que nació, alcanzaron un nombre egregio. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Es decir, con todos esos niños, aproximadamente, el personaje de esta historia que cuentan en Nicomé de Santa Cruz, tuvo las mismas oportunidades. Sin embargo, algunos de esos niños alcanzaron un éxito personal o familiar relativo y él no, por diferentes circunstancias, que se cuentan justamente a lo largo de la décima. Es importante, entonces, darse cuenta que esto de la igualdad de oportunidades termina siendo un mito porque la igualdad de resultados, que es finalmente lo que persiguen los igualitaristas, es imposible. Incluso con las mismas oportunidades, algunos las aprovechan y otras no. Lo que en este punto debemos descartar es que lo importante es el acceso. Un acceso cierto, un acceso real, un acceso tangible a las oportunidades. Muy probablemente, con toda seguridad, con diferencias, hay gente que va a acceder con todas las prerrogativas a su favor, con un buen respaldo financiero, otros que van a acceder con cierta precariedad, pero el acceso es lo importante, estar allí. Y estar allí, luego ya cada uno va a desplegar sus talentos, sus actitudes, sus actitudes, sus intereses, y al hacerlo, entonces va a aprovechar esas oportunidades a las cuales tuvo acceso. El acceso es lo fundamental. No pretender una igualdad que empezando siendo falaz, simplemente nos va a llevar por un camino donde se precarice y donde probablemente, como ha sucedido n veces en la historia de los pueblos, termine igualando las cosas hacia abajo. Todos van a ser terriblemente pobres, todos van a tener muchas dificultades, ninguno va realmente a destacar encima de otro obteniendo provecho, ni haciendo que la sociedad progrese. Entonces es fundamental nuevamente que se hable, más que de igualdad de oportunidades, de acceso cierto, tangible y real a las oportunidades. Y ya la misma actitud personal, las aptitudes, el despliegue personal, inclusive el acompañamiento familiar, que es diverso, tampoco podemos igualarlo. Hay familias que apoyan más, otras que apoyan menos a los jóvenes que emprenden un camino de formación y de progreso. Entonces el aprovechamiento de estas oportunidades es un proceso complejo propio de una serie de cruces de acción humana y debemos tenerlo en cuenta. Primer punto de la igualdad cerrada, entonces vamos al segundo que estamos tratando que es la igualdad salarial. Se dice que hay desigualdad salarial cuando por el mismo trabajo unos ganan más que otros. Esta aseveración también es muy atractiva. Si es que esta desigualdad nos afecta directamente, es evidente que vamos a reclamar, que si hacemos el mismo trabajo, de repente hasta trabajamos mejor y ganamos menos. Pero es irreal porque si esto fuese cierto en condiciones de libre contratación, los patrones contratarían solo a los más baratos para maximizar ganancias, como es lógico. Imagínense un mercado en el cual yo tenga gente que hace el mismo trabajo, pero a un grupo de gente por diferentes circunstancias, tributo o categoría, les pago 100 y al otro grupo les pago 200, pero me hacen el mismo trabajo. ¿El patrón a quién va a contratar? Si hacen el mismo trabajo. ¿Le va a pagar 100 o lo que le va a pagar 200? Lógicamente va a contratar a los que paga 100. ¿Por qué? Porque así maximiza ganancias. Es la lógica de un mercado competitivo y un mercado de libre contratación. Eso no es así, ¿no? Entonces tenemos que revisar las premisas. Un punto importante de esta premisa, donde se afirma que por el mismo trabajo dos grupos diferentes ganan de forma desigual. La premisa fundamental es esta frase, el mismo trabajo. ¿Realmente están haciendo el mismo trabajo? Este mismo trabajo no necesariamente es un dato claro y objetivo. Y finalmente es el patrón quien decide y determina observando de una manera algo difusa, en ciertos casos, en otros casos con parámetros objetivos, pero igual con una resultante, con una suma que no es predecible del todo. Este patrón quien determina cuánto de trabajo hace uno y cuánto de trabajo hace otro de manera potencial, porque los está evaluando y va a contratarlos. Tampoco sabe exactamente y en el camino constantemente va a ir corrigiendo por prueba y error este tipo de percepción a sus empleados potenciales que luego ya son contratados. Entonces, al determinarlo de ese modo, hablar abierta y alegremente sobre el mismo trabajo es muy cuestionable. Y a partir de allí toda la aseveración se cae. Los discriminados, entonces, si esto fuese cierto, serían contratados. Y más bien aquellos que no son discriminados terminarían en el desempleo absoluto. ¿Por qué? Porque son más caros y se hacen el mismo trabajo. ¿Qué sentido tiene? Hay una serie de premisas cuando se parte de esa aseveración que no se cumplen y tenemos que ir un poco más allá. Nadie niega que haya diferencias salariales entre grupos que deberían tener un ingreso aproximadamente igual. No hablo solamente de esta dicotomía hombre-mujer que vamos a tratar en el tema de igualdad de gente en algunos minutos, sino en general. En general, gente que, por ejemplo, gente que viene de la UNI, gana de una manera, que viene de San Marcos o que viene de la de Lima, gana de otra. Eso es muy difícil de sostener bajo el fraseo del mismo trabajo. Entonces hay que atender esas diferencias y hay que atender finalmente cuál es la visión del patrón para poder analizar con mucha mayor precisión de qué se trata. Hay diferencias, puede haber diferencias antojadizas, puede haber discriminación también. Todo eso puede darse, pero es una multitud de variables. No es simplemente que tomemos una variable en específico y digamos, por esto es que se discrimina, como se hace en el caso del enfoque de género o el mito del género aplicado a las diferencias salariales, ¿no? Donde simplemente por ser mujer o por ser hombre gana más o gana menos. Eso es discutible. La lógica nos lleva por otro camino. Es cierto que hay diferencias, pero hay que explorar una multitud de variables, elementos, y no simplemente afirmar que por el género se genera la discriminación. De hecho, si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo y la mujer gana menos, estaríamos llenos de mujeres en los empleos y habría desempleo entre los hombres. Porque para el mismo trabajo, nuevamente, yo preferiría como patrón para maximizar mis utilidades al que me cobra menos. Y no es así. El tema es mucho más complejo. Por eso es que también calificamos esto como un mito salarial. Y vamos al mito de la igualdad de género. Los hombres y las mujeres somos biológicamente diferentes. Eso es una verdad. Es una verdad que desde diferentes ciencias simplemente se acude a confirmar y a reconfirmar. Somos diferentes biológicamente. Pero esto no nos hace ni mejores ni peores unos u otros. Para nada. Esa valoración ya tiene otro tema. Entra en otra forma de análisis. No entra desde el punto de vista biológico. Biológicamente somos diferentes. Y esa diferencia no puede ignorarse y no puede dejarse de lado simplemente a favor de una falsa igualdad. O sea, no podemos falsamente decir que hombres y mujeres son iguales. Biológicamente. No. Hay que olvidarnos de eso. Y hay que olvidarnos también de los esfuerzos que hacen algunos. Ya son mentes, yo diría, extraviadas. Que pretenden igualarlos recurriendo pues a artificios de diferente tipo e incluyendo el consumo de hormonas, por ejemplo. Lo cual en el deporte se aprecia con bastante claridad. Eso tiene que quedar totalmente descargado. Lo que sí tenemos que recuperar el concepto que mencionamos al inicio de esta locución, que es la igualdad frente a la ley. Eso es fundamental. Fundamental cuando se habla de igualdad. Y fundamental en este caso específico también recordarlo cuando se habla de igualdad de género. Es decir, no debería haber a través de la ley diferencias entre hombre y mujer. Como no debería haber diferencias entre gordos y flacos. Y no debería haber diferencia entre blancos, negros y marrones, por decirlo de alguna manera. No debería haber diferencias de tipo racial frente a la ley. Frente a la ley todos somos iguales. Y es un principio que ha costado, se ha decantado en la civilización durante miles de años. Y que hoy, en el siglo XXI, felizmente está instalado en buena hora. Pero algunos lo olvidan. Algunos lo olvidan porque se va más, se quiere ir más allá, se pretende ir más allá. Y a pretender ir más allá, entonces lo que se tiene es que se quiere lograr una igualdad forzada por la ley. Y una igualdad forzada por la ley realmente es complicado. ¿No? Una igualdad forzada por la ley va a generar una serie de dificultades en la sociedad que está pretendiendo llevar adelante este tipo de ideas. Y se van a generar dificultades indescifrables y a veces, pues, disolutorias para esa sociedad. No podemos ni debemos ir más allá. Fíjense que esto de la igualdad frente a la ley, y pocos recuerdan, o algunos lo recuerdan y a veces lo olvidan, pero tratemos de traerlo siempre a la memoria. El feminismo en la primera ola sí trabajó este tema de la igualdad frente a la ley, y fue fundamental. Y no deberíamos olvidarlo, y no deberíamos dejar escapar este concepto, porque los feminismos que han venido a continuación, el segundo, el de tercera ola, y este último, que no sabemos qué ola pueda denominarse, pero sí, o de qué ola pueda tratarse, pero sí podríamos denominarle algo así como el feminismo de género, que está muy ligada al enfoque de género, tan utilizado y tan manoseado también en estos últimos años. Y ese enfoque se olvida de la igualdad frente a la ley, y lo que quiere es forzar igualdad de resultados, o ignorar simplemente las diferencias y pretender que somos iguales, y eso tiene efectos devastados. Hay casos en los cuales, por ejemplo, la diferencia biológica favorece al hombre, cuando se trata básicamente, por ejemplo, de fuerza bruta. Y por eso, durante mucho tiempo, si la fuerza bruta era la fuerza más importante que el hombre tenía entre manos, que el ser humano tenía entre manos, era lógico que el hombre tuviera cierta preeminencia respecto de la mujer, porque la fuerza bruta era el motor fundamental de esa sociedad. Eso va cambiando. Y al ir cambiando, resulta que se va descubriendo, y eso corresponde a un periodo, digamos, de los últimos 200 años, últimos 100 años, últimos 50 años, si quieren, que por diferentes circunstancias, por mezcla de elementos biológicos y culturales, la mujer se ve favorecida en ciertos ámbitos laborales y el hombre se ve favorecido en otros, por circunstancias, como tendencia, porque no es absoluto. Es decir, hay hombres que se favorecen más, por ejemplo, en el trato personal. Mujeres que pueden destacar también en el uso de fuerza bruta las hay. Pero la tendencia general es que la fuerza bruta acompaña o favorece al hombre, mientras que el trato interpersonal favorece más a la mujer, como tendencia, como tendencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese tipo de elementos. Hay factores culturales, hay factores culturales que se entremezclan con lo biológico, como decimos, que se configura un escenario donde de ninguna manera deberíamos aceptar que surja conflicto, como lo que ahora se alimenta, el conflicto entre sexos, la guerra de sexos, la lucha, la lucha de géneros, que reemplaza, y esto es todo un tema que se puede tratar en otra oportunidad, a lo que antes era la lucha de clases, y por eso es que la izquierda está tan tan apropiada, una parte de la izquierda por lo menos, se ha apropiado mucho de este concepto de la lucha de género, porque es la lucha que ellos necesitan para mover su motor biológico. El conflicto, la lucha, para llegar a una síntesis revolucionaria. Pero hay una cuestión de base que deberíamos plantearnos, como en los casos anteriores, como cuando hablamos de la mitología legal, la igualdad de oportunidades, es la mitología asociada a la igualdad salarial. En este caso también, ¿no? O sea, la formulación del principio que supuestamente explica esta igualdad de género, contiene elementos que deben ser cuestionados. Deberíamos nosotros tener ese enfoque crítico que tanto se reclama, y ese enfoque crítico nos permitiría a nosotros identificar qué parte de esa formulación no es cuestionable, justamente. Y la pregunta acá sería, ¿por qué el género debería ser considerada una categoría o un atributo de análisis? O sea, ¿por qué yo debería establecer si existe, por ejemplo, si estudio una masa de información, una data, sobre ingresos de un cierto sector de la población económicamente activa? ¿Y por qué la categoría hombre o mujer debería ser una categoría a analizar? Yo podría analizar otras categorías también. La de género no es la única. Yo podría analizar la procedencia, la procedencia geográfica. Yo podría analizar las edades. Yo podría analizar la procedencia en cuanto a formación, estudios. O podría decir quiénes tienen formación y quiénes no la tienen. Podría establecer diferencias como categorías. Quienes tienen educación completa, quienes no tienen educación completa. Quienes empezaron a trabajar muy de jóvenes, quienes empezaron a trabajar tardíamente. Hay muchas maneras de agrupar. ¿Por qué la obsesión de solo agruparlo a nivel de género y supuestamente encontrar diferencias? Que ya tendríamos que revisar también qué cosa vendría a ser una diferencia. Si realmente es importante. Para cerrar entonces esta parte que estamos trabajando. Esta parte que habla sobre ya modo de síntesis y conclusión de lo que tenemos tratando. Este juego que se hace con las palabras. Siempre vamos a encontrar en esta formulación y es propio de fenómenos donde el ser humano interactúa. No es algo que esté totalmente estructurado. Siempre hay elementos que pueden salir un poco de un cuadro metodológico o hasta ideológico que nosotros tengamos como algo preestablecido. Todos lo tenemos. Nadie puede negar que tiene ciertas premisas, que tiene cierto enfoque, cierta visión sobre el mundo que va a afectar su juicio definitivamente. Pero es importante percatarse que no es inocente la formulación de ciertos juegos de palabras, ciertos juegos léxicos. ¿No? Y por ejemplo una cosa diría yo es desigualdad y otra cosa es diferencia. Esta pregunta se la hice yo a un expositor en una clase en la universidad ya a nivel de doctorado. Y no me supo responder y hasta se molestó por la pregunta porque estimaba que era malintencionada. A mí me llamó mucho la atención porque si somos científicos sociales en ese caso o pretendemos serlo o hacemos análisis. Entonces no podemos pretender ofendernos por una pregunta cuando supuestamente el tema está abierto y todos deberíamos cuestionar en lo posible. Y yo le pregunté y le voy a decir casi literalmente. Entre un profesor universitario y la persona que se encarga de la limpieza de los salones para mí no existe desigualdad. Lo que existe entre ellos es diferencia. No es lo mismo. Ni da igual. Porque cuando se menciona que hay desigualdad hay una carga que viene con la frase que supone que debería haber igualdad entre ellos. ¿Y por qué debería haber igualdad salarial en este caso entre un profesor de universidad que tiene un largo recorrido, una formación, etcétera? Y una persona de limpieza que probablemente pues tenga una formación bastante elemental. Más allá de las razones que esté detrás de por qué uno estudió y por qué el otro no lo hizo. Pero ¿por qué llamar a eso desigualdad? Eso es diferencia. Y es una diferencia lógica. No vamos a pretender que ganen lo mismo. Eso pasó también con una cantante chilena, ya ni recuerdo el nombre, pero últimamente se le ha estado mencionando mucho, que salió en televisión vociferando sobre la igualdad y estaba en contra de cómo es posible que los salarios, no haya tantas diferencias, una brecha salarial. Protestaba mucho ella, ¿no? Sin embargo, una pregunta la ubicó un poco más en el tema, ¿no? Porque le dijeron si es partidaria, si es tan partidaria de la igualdad, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que ella gana y lo que ganan, por ejemplo, los camarógrafos que participan en los videoclips que ella produce? Si ella quiere igualdad debería pregonarla y ¿por qué ella no debería ganar igual? ¿Por qué hay desigualdad entre el salario del camarógrafo o del asistente de producción y ella que gana millones? No tenía respuesta evidentemente porque se llega al absurdo justamente cuando se hacen este tipo de cuestionamientos, cuestionamientos elementales. ¿Por qué? Porque no es que haya desigualdad entre el camarógrafo, el asistente de producción y ella, la cantante, la estrella. Lo que hay son diferencias. Y nosotros como sociedad debemos estar dispuestos a asimilar las diferencias, diferencias de resultados, básicamente. Porque nuevamente, ¿no? Como lo mencionamos al principio, en el tema de la igualdad mucho como trasfondo se aprecia el deseo de que los resultados sean iguales. Y se aprecia también la idea preconcebida de que si los resultados no son iguales, eso se debe a que las oportunidades no fueron las mismas. Y eso no necesariamente es cierto. Por eso es que debemos tomar con mucha precaución y siempre analizar de partida cómo se plantea el problema. Y ver aquí, ya terminando mi elocución, que este juego de palabras peligroso tenemos que saber desactivarlo, ¿no? Porque son como pequeñas bombitas de tiempo. Estos juegos de palabras pretenden siempre llevarnos a un terreno emocional. El mundo de hoy, la posmodernidad que se le llama, ha renunciado a la razón. Ha renunciado al análisis y a la objetividad. Y el mundo de hoy, este mundo posmoderno, apuesta más por lo emotivo. Apuesta más no por lo que eres, sino por lo que sientes. Y por eso se llegan a barbaridades como que si yo me siento mujer, puedo participar en olimpiadas levantando pesas como mujer y le voy a ganar a todas las mujeres, evidentemente. Y lo extraño en ese sentimiento, cuando se trata de deporte, por ejemplo, lo extraño es que no encontramos gente que sienta al revés. O sea, que sienta ser del otro sexo y eso la perjudique en el deporte. Siempre sienten algo que les beneficia en el deporte. No hay una mujer que sienta ser hombre y entre a competir en levantamiento de pesas con los hombres. No hay. Siempre es el revés. En el box también, ¿no? No hay una mujer que se sienta hombre y entonces va y pelea con hombres. No. Siempre son hombres que se sienten mujeres y entonces, más allá de la razón, practican el box frente a otra mujer y la masacran. Hasta que haya muertes, que ha habido ya conmociones y ha habido problemas de salud graves. Hasta que haya muertes en este deporte como el box, por ejemplo, no van a parar con esa idea absurda de que lo que tú sientas puede estar por encima de la realidad física y tangible. La realidad demostrable. Lo demostrable en el mundo de hoy, en el mundo postmoderno, termina siendo, cuando no una carga, hasta tipificada como violencia, tipificada como odio. O sea, invocar la razón, invocar las pruebas materiales, invocar incluso un elemental cientificismo, es considerado odio, es considerado ataque, es considerado violencia. Y eso es complicado de procesar cuando ves que sistemáticamente se nían a procesarlo de otra manera. Se nían absolutamente a lo que se llamaba antes la verdad científica. Y esta bendita frase de todo es relativo, que es más falsa que una moneda de dólares. Nos está trayendo abajo el tinglado más importante de nuestra civilización, ¿no? Toda esta estructura de conocimiento y de cientificismo, que la vamos a empezar a perder y ya la estamos perdiendo. De hecho, la razón ha dejado... La razón que nos ha permitido construir este mundo, este mundo, vamos a decir, materialmente exitoso. También espiritualmente exitoso, porque razón y espíritu han convivido un buen tiempo en muy buenas relaciones. Pero hoy, con la asunción, con la preeminencia de lo emocional, de lo que sientes, más allá de lo razonable, lo que puedes probar y lo que la ciencia puede realmente afirmar, nos lleva por un camino incierto. Y nos lleva probablemente, esto puede ser demasiado pesimista, pero nos lleva a la disolución como sociedad. O nos lleva a una nueva sociedad que no conocemos, ¿no? A una nueva versión, este mundo postmoderno, no sabemos en qué va a terminar. Pero es evidente que en ciertas circunstancias el sentimiento ya no juega, ¿no? Si yo te doy 100 soles y te digo, no, pero yo siento que te estoy dando 200, no lo vas a aceptar, ¿no? El que tenga que ser 200 va a tener que recibir o va a exigir recibir 200. El sentimiento ahí no interesa, hay que contarlo. Pero bueno, estamos cerrando entonces esta locución, como les decía, son unos 15, 20 minutos. Y bueno, pasaremos. El horario no ha sido muy propicio. Hemos recibido algunas comunicaciones, más bien por texto, lo que estamos recibiendo. Gente que no puede comunicarse, pero está ahí. Este video lo vamos a subir a YouTube. Vamos a tratar de generar una interacción a partir de eso. Y trataremos ya para el cuarto piloto de hacer una presentación vía YouTube directa. Es lo que me estaban sugiriendo. Y vamos a ver si podemos salir un poco del sumo de repente, hacerlo en simultáneo. Bueno, creo que se puede. Todo esto es exploratorio y vamos a tratar de hacerlo. Hacer en simultáneo, entrada por Zoom y entrada por YouTube, con grabación directa. Entonces, no sé, yo tengo aquí algunos amigos que me están acompañando. Si alguien puede o quisiera tomar la palabra, decir algo, muy rápidamente, porque ya estaríamos terminando. Pueden abrir su micrófono con confianza y expresar las ideas que tengan a bien hacernos llegar. Bien. Hola, Darío. Manuel, ¿cómo estás, Manolito? ¿Qué tal? Qué gusto. Bien, disculpa que entré un poco tarde, pero creo que puede captar la esencia de tu... No te preocupes. No sé si han tocado el tema al principio, ¿no? Pero hay un tema, como tú dices, el tema de las palabras, se intercambian mucho los términos de igualdad y de equidad. Ajá. No sé si has hablado del tema, te he escuchado el tema de igualdad, no te he escuchado el tema de equidad. No sé si has tocado el tema. No, 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 pero también lo podríamos tomar, ¿no? Allí también hay... Las palabras sirven para comunicarse, pero el uso que ciertas personas le dan es más bien para impedir la comunicación, porque es evidente, y esto no es asumir una posición adanista ni simplemente de supremacía intelectual y cosas por el estilo, sino es una constatación. Es evidente que quienes saben que no tienen la razón y por eso recusan la razón y recurren a la emoción, saben que instalar ciertos términos les permite a ellos salir mejor librados. Por eso esto de la desigualdad. La equidad es otro punto, ¿no? Sí recuerdo haber tenido más de una... de un intercambio con personas que se aferraban al término equidad porque sí, pues, la razón les indica que la igualdad es imposible, pero se referían a la equidad como una... el resultado justamente de la intervención para combatir la desigualdad. Y, por ejemplo, decía, en el caso de la igualdad de oportunidades, claro, la razón te indica que la igualdad de oportunidades es imposible, pero tiene que haber equidad. Eso es un... es una pequeña trampa, yo la considero así, pero podríamos tomar el desafío de recibir el tema y convertirlo en lo que nosotros hemos señalado aquí, que no se trata de igualdad de oportunidades, sino acceso a las oportunidades. El acceso a las oportunidades podrías llamarle equidad. El problema es que de allí después evoluciona y dices, sí, pero como es equidad y por el principio y que la parte griega de la palabra, etcétera, entonces tiene que haber un acceso igualitario, entonces vuelves a lo mismo. En realidad, no hay sinónimo perfecto, pero equidad e igualdad son sinónimos. No es perfecta la sinonimia, hay pequeñas diferencias, pero no deberíamos dejarnos llevar al campo emocional. Es mejor usar palabras que exactamente transmitan lo que queremos, por eso es que yo prefiero decir acceso a las oportunidades. Y esto tiene que ver, por ejemplo, lo hemos dicho en la reunión anterior cuando hablamos de la UNI, ¿no? En la UNI, lo importante es todos los que ingresamos hemos tenido acceso. Nadie de nosotros, o muy pocos, no conozco casos, fue prohibido de ingresar a la UNI por una razón diferente a la que viste el examen y no pudiste aprobarlo y lo ingresaste. Pero el acceso estaba dado para quien cumpliera los requisitos. Y ese requisito se definía a través de una discriminación objetiva y deseable incluso. Es decir, quien conoce más, quien logra mayor puntaje, ingresa. Puedes cuestionar que la prueba no mide la actitud, etcétera. Muchas cosas se pueden cuestionar por ese lado, pero es una herramienta objetiva el examen. Entonces hay un acceso. Pero no todos los que hayamos accedido a la UNI en su momento, nuestra promoción, no todos teníamos, lo usábamos en las demás condiciones. No teníamos un ambiente familiar similar. Hay ambientes familiares que apoyaban mucho al joven, hay ambientes familiares que querían apoyar y no podían, y hay otros que se desentendían. El joven era más bien independiente. No hay que permitir que nos arrastren al tema emotivo, ¿no? Al tema en el cual aceptamos como preestablecido un determinado orden, ese de la equidad. Entonces lo que decía es eso, ¿no? El tema es que hay cosas que estamos dispuestos justamente porque estamos inmersos en este mundo posmoderno. Hay que tener mucho cuidado porque esa sensibilización o esa emotividad en la cual podamos caer nos arrastra. Nosotros mismos tenemos que hacer un esfuerzo para no caer en eso, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, en principio, si alguien invoca igualdad o equidad, ¿quién va a estar en contra? Nadie. Entonces, cuando ensayas un análisis de esos términos, inmediatamente sacan el tema que es un discurso de odio, ¿no? Que simplemente estás agrediendo, que es violencia, en el caso de la mujer, violencia de género, por ejemplo, que tanto se usa ese término, lo cual es absurdo, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos un tema de forma objetiva, seria, desde una visión científica, tangible, todo es cuestionable, todo debería ser cuestionable. Cuando se habla de pensamiento crítico, por ejemplo, mucho se habla de pensamiento crítico, pero cuando se les pide un ejemplo a quienes se enfocan el pensamiento crítico no lo tienen a la mano. Porque el pensamiento crítico es eso justamente, aceptar que todo es cuestionable, que todo se puede criticar. Criticar no quiere decir que vas a ir siempre por lo malo. Criticar es hacer un análisis y, descarnadamente, si se quiere, abrir todas las puertas a ese análisis que estás realizando. Entonces, volviendo a un punto, ¿no? Esto de la equidad, por ejemplo. Sí, sí, en principio tiene que, nuestra actitud es de, pero por supuesto, ¿no? Equidad. Pero veamos cuál es el real significado que se le da el término. Porque al final, la experiencia muestra, y no hay un solo caso en el mundo donde esto haya sido diferente, la experiencia muestra que cuando el igualitarismo está por encima de cualquier otro valor, incluso por el de la libertad, lo que se logra es una igualdad o una equidad hacia abajo. Siempre hacia abajo. Es decir, toda la gente se hace más pobre, pero es menos desigual, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, la evidencia, ¿no? Mire, dicen que América Latina es el continente más desigual del mundo. Sí, probablemente sí, si se atienden a las cifras, hay algunos cálculos, podemos cuestionar los cálculos, lo que se quiera, pero todo indica que sí, pues somos el continente más desigual. ¿Pero acaso somos el continente más pobre? No. El más pobre es África. Y África es el continente menos desigual. Porque la inmensa mayoría es terriblemente pobre. Entonces, bueno, ciertas partes de África, hay otras que han progresado mucho, pero vamos al hecho de que si la desigualdad fuese fuente de pobreza, a mayor desigualdad, mayor pobreza, y no necesariamente es así. Son elementos, son fenómenos que se entrecruzan, que tienen cierta influencia uno al otro, pero no hay una relación de acción-reacción o de causa y consecuencia, ¿no? Bueno, amigos, yo les agradezco muchísimo. Vamos a estar en contacto para un cuarto piloto que probablemente sea con YouTube. En YouTube ya va a ser más difícil que ingresen de esta manera, porque YouTube controla más, pero impide la participación. Básicamente la participación. Eso te iba a comentar, en YouTube va a ser más difícil dialogar. Pero bueno, vamos a ver, intentar algunos formatos, ver de repente, no solamente usar uno, sino tener varios formatos de comunicación. Y vamos a seguir explorando también el tema de los horarios, ¿no? Que siempre es complicado encontrar algo que satisfaga a todos, pero yo creo que eso es suplido por el hecho de que vamos a lograr publicar esto en YouTube y ahí se va a poder ver, apreciar, aunque la interacción no va a ser lo mismo, también se va a poder dar, como he visto en los entrevistas de videos, una interacción a través de comentarios que haga la gente y que pueda hacernos llegar a través de YouTube. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Darío. Un abrazo. Un abrazo.